El aire suena bien rico. De regreso está el aire muy rico, rico. Esta parte ya había soñado ayer. Estaba encima, hasta la cima. Solo que del lado derecho había una vista por abajo muy padre, pero estaba así como que venía un aire como rabo molino o algo así. Pero tenía que agarrarme y después se controló. Y ya lo estoy viviendo ahorita. Lo siento el aire muy fuerte, pero tiene una licencia.